Buenos días. El bioquímico y escritor Isaac Asimov afirmó en su tiempo que la violencia es el último recurso del incompetente. Actualmente esta frase tiene un eco que reverbera en cada rincón del mundo. El terrorismo tiene su base en este tipo de comportamiento ignorante que se extiende por diversos países con la única solución que tienen a mano, la violencia. España ha sido diana de esta violencia durante demasiado tiempo. Ha vivido en sus calles la irada respuesta de la sociedad a cada disparo o cada bomba. Ha prometido oxígeno a aquellos que se quedaban sin aire al ver caer a los suyos y ha visto cómo se fraguaba una recomposición de las almas afectadas, lanzando consignas de aliento y esperanza. Diferentes tipos de terrorismo han golpeado nuestra sociedad de forma cruel e indiscriminada, una sociedad que siempre ha estado a la altura. La magnitud de estos ataques siempre ha sido directamente proporcional al nivel de comprensión y apoyo del conjunto del país. Las eternas filas para donar sangre en aquellos días de marzo en los que la Comunidad de Madrid sintió una punzada estoica en el corazón de las calles es el ejemplo perfecto de lo que España ha pasado en cuestión de terrorismo. La capital fue el epicentro del terror yihadista más absoluto aquel 11 de marzo de 2004. Mostró su enorme generosidad y participó de la solidaridad que la caracteriza. El inmenso trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que antepusieron su propia seguridad ante tanta incertidumbre. Sanitarios, taxistas, todos aquellos colectivos y civiles que se tomaron como personal esta tragedia, gracias. Hoy, 11 de marzo de 2024, ponemos en valor la importancia de la memoria y la unidad de todo un país en momentos de desazón o de violencia incesante. Como siempre, España se ha levantado cada vez que recibía el zarpazo del terror y lo seguirá haciendo, pase lo que pase. Permítanme que mis siguientes palabras sean para mi padre, Esteban, asesinado hoy hace 20 años, en un día aciago, en el que cientos de familias y miles de supervivientes supieron de la crudeza de la metralla mezclada con el odio a Occidente. En 2004, a punto de cumplir los 40 años y yo mis 10, papá y yo éramos una buena dupla, seguidor empedernido del Real Madrid y con una gracia natural para guardar mis secretos a mamá, era el mejor padre que pude haber tenido. Me encantaría que estuviera aquí, que viera el primer libro publicado, que me acompañara al altar este mes de septiembre y que se aliara con mi futuro marido para quererme y sacarme de quicio a partes iguales. Sé que esto último lo harían fenomenal entre los dos. Tengo miles de recuerdos que se agolpan en mi cabeza como si quisieran salir cual torrente poderoso de agua. Recuerdo vacaciones en Santa Pola, tardes viendo películas de Disney u horas interminables declamándole los poemas que aprendía en el colegio. Agradezco mis 10 años junto a él, igual que agradezco las enseñanzas bonitas que han dejado muchas de las personas que han pasado por mi vida. Agradezco el aprendizaje continuo, el humor de mi familia y las palabras, abrazos y amor de amigos y compañeros de profesión. Qué importante es contar con quienes actúan como bálsamo para las heridas. Me gustaría terminar con una frase que resume el objetivo de estas líneas. Pueden habernos quitado físicamente a nuestros familiares, pero jamás, jamás podrán quitarnos su memoria. Gracias.